Este es un breve informativo de Noticias 12. Tránsito Nacional contabiliza 689 colisiones, 13 fallecidos y 28 lesionados en la última semana. China dona equipos médicos al Ministerio de Salud nicaragüense. La Fuerza Naval brinda informe del trabajo realizado en el marco del 42 aniversario de fundación, en la que han realizado 211.332 misiones de todo tipo. Obra de parque Las Piedrecitas en avance significativo, según concejal del Partido Conservador. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.